En un paraíso como este, ¿qué puede salir mal? Se acaban vuestras vacaciones. ¿Qué? Marco, que no te metas en todo, me estás enseñando con cariño. Toma, toma, mejor con esto. ¿No tú que me cuesta respirar? Huele a embargamiento, seis amargados. A la rica falta. Vaya vacaciones. Estreno el jueves en Telecinco. ¿Qué?